Un montón Cuélgate, cuélgate el techo Que no, que vuelan Oh Traje verde ¿Qué nos decían los dioses? Yo creo que no, pero podemos ir por aquí Bajando Por favor dime que Mira, mira, mira El gancho en realidad es un mo... Vale Es posible que todo esto sea un mal sueño Fargan Ahí que hay más murciélagos, vale Me tiro Vienen muchos, vienen muchos Pero si el problema ha sido el de gancho Para la cubata Uy, estos murciélagos Se hubiera muerto Sigamos avanzando Fargan, al centro Me siguen 300 murciélagos Lo intentan ¿Me sigues? Estoy infectado, estoy infectado Tómate la poción, la poción de infección Esto se puede hacer sin ganchos Y esto está preparado para hacerlo Y mi oso Y mi oso Hermoso Vale Fargan Pues ya tenemos a nuestros... Vale Nivel 300 Nivel 200 Bueno, bueno, bueno Para atrás ¿Sabes? ¿Sabes? Como que... En un momento dado he hecho un... Para atrás Vamos Fargan Vale Un momento Hombre, pues mirar Lo he visto Lo he visto Es que tú Me has hecho a tope Escucha Vale, estoy Uh, saca la escopeta Y peta Vamos Tienes que disparar el agua Sígueme Por la izquierda Hay un... Te ha costado contarlo O sea, lo primero que he pillado O sea, he disparado con el gancho Lo primero que he pillado Y eres tú Y te he tirado para... Paraíso, esto es para... Ocho episodios tal vez Pero bueno, lo dejaré Ahí a la bolquita Motivos que desconozco Porque estás vivo Y yo he perdido todo Aquí abajo, eh Sígueme Sube, súbete, súbete En compañía del profesor de química Sin gancho Muy buena Fargan Vale, seguimos Ahora habría aquí... Siendo mi audio Porque de la acción se ve Vale, eh... Fargan Fargan Escucha, mira esto NIEVE ¿Quieres que lo he picado? Para intentar hacerlo bien, vale Saca tu dino, saca tu... Luchad Estoy luchando con mi dino Aquí está... Spider Jetta Vale, pues hay que seguir el Fargo ¡Oh! Que susto le he hecho Vale, pero estoy vivo Tranquilo, estoy vivo Pero como... ¿Quieres que vaya? No me he caído de milagro 12 de los dos que se complica la vida Se echarán un cable en esta ocasión Claro, claro Los dioses no se echarán Se la ha perdido ya Se la ha ido la olla Yo creo, eh Vale, Fargan Como no vas a perder el tiempo Asegurna no te la ha dejado Quédate con ellas, vale Te la digo Creo que tenemos que hacer un parkour Pero bueno Se me caigo Fargan, eres un poquito malo, eh No me dejes Aquí va a ser Cuidado que hay bichos aquí Acuáticos Que nada Bueno No valen Dios Vamos en el ascensor Que es lo más útil Que nos han dado dioses en esto Vale, subiendo Fargan Vale, pues sube Sube ahí Que vayamos al centro Del universo Se me laguea A ver que hay, a ver que hay Fargan Cuidado Sin gancho, ¿sabes? Pues ya está Lo he hecho sin gancho Debajo, tú no has visto la película de... Ah, vamos a sacar mi dinosaurio también Vamos No, no, no Me lo iba a guardar Bueno, no es tan mal Vale, vale Pues puede que estén a salvo, sí Sí Que trepa por las paredes Sí, el tigre Eh... ¿Dónde? Eh, no lo sé Pero flipas Toca... Vale A ver, miremos por aquí Mucho Sal, sal, sal ¡No! ¡Y ya la tuya! Es increíble, eh Es decir, es muy amplio En todos los aspectos Eh, Fargan No, no, el juego Eh, no, Vegetta Eh, por ahí vuelves atrás Pero vuelve, vuelve, vuelve Y carguémonos a la... Fargan Continuamos Te sigo En plan Los que quedan ya viendo la serie Son, vamos Increíblemente fieles Son, pues, tu madre Mi madre Otra lápida nueva En el cementerio Yo es que todos los consejos De los dioses se me han olvidado Por completo ¿Qué ha pasado? ¿Fargan? Estás perdido Pero no Tiene que saltar ahí abajo, ¿no? Mira qué bonito, eh Es precioso ¿Será esto el centro del universo? Todavía el efecto de la poción Que me he tomado, ¿vale? Vale Vale, yo necesito comer Y creo que desde aquí no puedo Nada de nada Sí, sí, 53, 53 También Ooooo Sí, sí Lo evitamos Evitamos, ¿no? Bueno Es bien para curarte Se ha llegado a esa parte del... Porque tengo... Porque tengo... En uno de los... No artefactos Pero que... Bueno, en una cueva Básicamente Sí, en una cueva Vale Vale, vale Se puede hacer también en plan normal ¿No, Fargan? ¿Será todo esto una pesadilla? Lo veremos En el siguiente gameplay Vale, te sigo, Fargan Olo, chaval, que debajo también Escucha, 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 escucha No, debajo es enorme Mira de gancho Tú piensa que el gancho Esto es parkour No hacen ni uno, hijo Mira, Fargan Te juro que mi cabeza Escucha Ah, carajo Ahora viene de día Raptor Claus también Ya ves que... ¿Qué cuento es eso? Una cueva Bueno, al menos lo que quieran También tenemos que emitir una cosa Aquí Ah, Fargan Deja atrás un amigo, tío Bueno, eso lo decíamos antes Fargan Bueno, imagino que Que los días Tengo que bajar, tío No, ahí está Te estoy siguiendo, Fargan Escucha ¿Hacia dónde me lleva, chiqui? ¿Quién me has tirado contigo, hijo de tu madre? Están aquí abajo, tío Ya, ahí me han envenenado, Fargan La cueva Vale, te veo, te veo En plan normal Y ahora por aquí Hay que dejarse caer aquí abajo ¿Qué dices? Hay que saltar Hacia el punto Tu furia morada Yo creo que ha muerto Eh, Fargan Lo tienes ahí en el... Mira La familia de Nuca nos abandona Exacto Ahí estamos Pues venga, nos va Batfargan ¿Vienes conmigo? Dime, dime Estoy yendo, estoy yendo Tienes tus coordenadas Sin más Se me ha bloqueado la pantalla Y me ha sacado Esto no sé por qué A mí también Ahora Vale De hecho voy a llevar a Mossos Que... Que obsesión con el Minecraft, por favor Vale Vale, hay un camino Por aquí a la derecha Por el agua Y hay un camino Para intentar matar, eh Vale, la cosa es Eh, no, 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 no Esto no, por favor Esto no ¿Cómo has estado? Sin lugar a duda Si queréis que sigamos Con esta increíble serie Vale Ahora habría que ir por el episodio de hoy Igual un poquito más cortito Pero es que Con más fieles a nosotros, eh Vamos, tú seguramente Quieres ir por arriba Y yo quiero ir por abajo No Sí No bajes, anda Y mira los niveles De los animales, eh Eh, pero esto Mira, mira este nivel Mira el nivel De este murciélago Lo matas, da igual O sea Vale Fargan Pues bastante bien, eh Te lo digo Vale Batman Su madre Nos encontramos Yo no soy profesional, eh Del parkour Qué tonterías ¿Ves? Y aquí salto normal Igual Te ha quedado atontado De la transición Pero por el universo Vamos Vale, hay que ir por ahí Vamos Vale Perfecto ¿Avanzamos? Sí Pero por aquí ¿Muerto? Aparezco en la cama Fargan Voy a ver si está en la cama de casa Fargan Sí, sí Se ha chapao Y es lo que hay Escucha ¿Dónde está mi oso? Parece que esto es un mar Mira ¿Me puedes saltarlo? Ah, vale, vale Los saltos De la leche que se ha metido Desde el cielo Vale, lo coge ¡No, no, 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 no Salimos de casa A los 10 minutos De tonterías Vale Fargan Exacto ¿Me estás siguiendo? Bueno Me estás Vale Venga ¡Ja! Aquí abajo Sí Y continuar por aquí ¿Sabes? Bueno, está destrozada ya En realidad Es verdad, es verdad Porque para que no se Ay, Fargan Que estás ¿Dónde está mi furia naranja? Es que he disparado Y te he enganchado No sé cómo Te he enganchado Tío, así a boleo Yo me estaba cayendo Y he disparado Y te Mira, tú la tengo Mira, ponte a mi lado si quieres A ver si no me la estropeas ¡Oh! Básicamente Entonces, chicos Fargan tiene las coordenadas apuntadas Cogemos Ascendente de Picana Electric ¿Ves que hay una especie de templo? Sí, sí Lo veo Pero Es por aquí Bueno, que era Por culpa de mi compañero Que me ha lanzado el vacío Pero gracias, Fargan Sin duda Gran idea la tuya Todo debajo, Vegetta Te estoy contigo Te estoy contigo Claro, porque esta serie Se llama The Center Buenísima ¿Está limpio ya la zona? Sí Aquí hay una araña Pero bueno Qué bien lo hemos hecho aquí, Fargan Esto no vale para subir Bueno, me he desnudado Y creo que es la peor zona Porque tengo un fresquito aquí Vale, o sea Que si No es algo que Estamos subiendo, tío Igual es el otro camino Que han dicho Tuve, Fargan Sígueme Te sigo De metralleta Fargan, ¿dónde estás? Aquí No te veo No, no, no Vengas ¿Sabes? Normalmente Sí, sí Entonces, en teoría Se tiene que Totalmente Hacto reflejo No Hacto reflejo Me caí Que no te pierdas Voy a confirmar Dios Bueno ¿Vamos a la piscina? Vale, vale Eh, Fargan Por aquí hay un camino Ostras, tío Es increí... Escucha La cueva más increíble Mientras tanto Imagino que tendremos Bueno, porque nos Ir ahora con un bate A casa de Fargan Y destrozarle la moto ¿Qué sabes? En plan Sí, los familiares En general La familia Fargan, cuando quieras Fargan, me has tirado Con ti ¿Los dejamos aquí? Sí Y así lo hacemos Con nuestros dinosaurios De pata De camuflaje Escucha, Fargan A partir de ahora Esto lo sabe No huevas con son 20 ¿Va a ser su primera vez? Sí, efectivamente Y tú te vas a llevar Al tigre Me has dicho ¿No? Vale Sígueme Ostras, que leche me he pegado Serie Solo Pues bueno Chicos Oye, pues Uff Menos mal No, otro más Fargan Es por ahí encima Bueno, lo ha dicho El profesor de química De hecho Si la la pida Lo de menos A ver Fargan Todo el mundo sabe Que un huevaco Tenemos un total De un huevaco Igual me equivoco Fargan Que no tengo ni idea Serán de nivel 500 Las serpientes Voy para allá Vale Seguimos por aquí Fargan Desde química Que me está enseñando Unos truquitos Hacer crist Se puede hacer Si engancho todo Si, ahora si te caes Pues Nosotros tenemos esa ventaja Claro, si te caes Antiguamente Bueno Si, pero ten cuidado Que Fargan No tienes armadura Así que Esa araña Te puede Nuestra especialidad Los parkour El parkour Es por aquí Si, si Ostras ¿Me ves? Si Ey, muy buenas Todos Guapísimos Que Vegetta 777 Que son como los niveles normales ¿No? Básicamente Si Tenemos que bajar por aquí Un cable Siempre hay que llamar a los dioses La vida Lo cual quiere decir Vale tú Las cuevas Esta es una de las cuevas Pensad chicos Que A ver si ahora no No hay ningún problema De verdad Tío Que yo no sé Fargan Que los que quedan De la serie Vegetta Que tengo un murciélago Nivel 300 Vegetta Fargan Vete de ahí Vete de ahí Fargan plan B Vegetta No Artefactos Eh Has recurrido Al huevaco De artefactos Son 10 artefactos Aparte que niveles Este Argentavis Escucha que somos tontos Pero que por qué No hemos venido Esta huevaca Mead Si, si Como lo oyes Casi me caigo Casi me caigo Vegetta Igual en el futuro No hay esta serie Es verdad Es verdad No nos engañemos Todo depende del apoyo Lo más bajada sea Claro Si vamos al centro El centro Está Nada No hace nada bien Dejad un buen like Estoy intentando contenerme Los nervios Estoy intentando contenerme Jefe final ¿No? Bueno, bueno Te elijo a ti Dinosaurio Vale Fargan Que la vamos a liar Lo estoy viendo Hasta aquí chicos La vida de Fargan Atentos Bueno Desde mi cámara Desde mi cámara Eras tú Viniendo hacia mí Caliendo para abajo No lo entiendo Vale Vejita Que era una tribu De angutanes Que adoptaron a veje El juego Se me ha Si Quiere decir que Vale Fargan Te veo Vale La vamos a liar Te has complicado Te has complicado Un poquito la vida ¿Eh Fargan? A lo mejor Si eh Espérate que yo Tampoco Que tenemos Que no Que es broma Pero imaginaos Que podría ser esto así En caso Echete Para atrás Y ahora Me han desferlotado Me piro Vale Fargan Bueno chicos Seguramente Hayáis visto Una mini Parkour La cosa es Yo no tengo alas O Gansur Vale comprobamos Si por aquí hay algo Es que por aquí Parece que Fargan que igual Venga la quitan Que van todos detrás de ti Eh Gansur Y vamos a ver que hay Oh Un armadur Hay que trepar Y hay murciélagos Vale Cuidado No Si quiero vamos a la derecha Es que me da miedo Tío Tío de Arsur Fargan Y aquí igual Ostras Ostras Aquí ha saltado Camino Hay que bajar Por aquí Caes y la lias La lias Esto es lo que tienes Ya casi muere Es su primer día de combate Y casi pilla Antes de empezar Vale Vale Ha caído mucho Antes Antes de usar ese gancho Perfecto Aquí estoy sano y salvo Vegetta Muertos Y no hablamos del mapa Es que hay escaleras La primera vez que encontramos animales de estos niveles Porque estamos cerca del centro Vale Entonces Entajada Fargana Buah Si Puedo comer estando aquí Creo que Y luego es por aquí Y aquí hay que hacer salto Las chungas En las que Me tenías que seguir tú Primero aquí Porque con el frío que haces Con tus pezones No hay persión Buah chaval Dime Por el hielo no es no No Creo que es por aquí Para la cubana Yo que he caído a la lava Escorpiones Amigos Y nuestros hombros Yo cogería a los otros ¿Qué tal? Ahora no En fin Estamos Estamos felices Vale Te sigo De manera larga Intentos con el apoyo Y luego buscamos a ver el centro De momento Vale Y nos vamos a la prueba Espera Si quieres usar Ya está Y nos vamos directamente Hacia lo de Pues me he caído al agua Genial Vale ¿Me sigues? Si No tanto como yo Vale Vale Pues lo gancho Mira que te voy a acercar Es que tú Me has tirado a mí Es que no soy ese tanto Aquí tenemos esto Fargo De 300 Tío Dios Que ¿Qué? Bueno No nos engañemos En el futuro Mira que hay piedra Fargan Para sujetarte a mí Mira que hay piedra Estaba mirando las coordenadas La tontería del lateral Pues te la ha sacado De la manga ¿Quieres hacerte un zumo De naranja Vegetta? ¿Cómo? Volvió un nivel 190 Pero bueno Pero ¿Por qué no me ha cogido Mejor que de esto? Ojeta Ya está Fargan Vale La cosa es que yo no tengo Yo es que no sé A mí me lo que me han dicho Los dos Si no me enteras De la vida Si te soy sincero Sígueme Sígueme Yo recuerdo Hombre que si la lava Que me Ya está Buena Y ahora por aquí Por la pared No pero es mejor Ir por el agua Vegetta Yo creo Seamos dos Vegetta de hecho Vegetta Ha hecho un rumbo A su crío Escucha Estaba comprobando Bueno si el micro está cogiendo Un compa Por aquí Vegetta ¿Casa? Pues bastante cerca la verdad Mira aquí estaba la entrada Solo queda acorde Bueno 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 se nos va a liar No se nos lie Primera vez Que llevar al hombro Sabes lo que te digo ¿Y si nos dejamos aquí? Fargan Vegetta acabo de encontrar la cueva Pero ¿Y la gente? ¿Eh? ¿Cómo que han perdido todo? Seguimos Bueno yo voy por el Esto Recuerdo esto Si, si, si Es por aquí ¿No dijeron que en un templo de fuego Veríamos el artefacto? Vale pues vamos para allá Por aquí Ya tengo un problema No Tengo alas ¿Quién es el hombre directo De Ark Survivar Aquí en esta ocasión No Si quieres hacer tu tubo No lo sé Pero me da la sensación De haber escuchado a Raptor Klaus ¿Me sigues? No hay que saltar ya Vale Y aquí se acaba el borde Así que habría La gente Que si él llega a esta parte Puede decidir Si no habríamos perdido todo Y yo también estoy aquí Bastante ¿Cómo decírtelo? ¿Me lo mata? ¿Me lo mata? 290 De nivel Me cago en la leche Cuidáis que es más frío Que vuestro corazón ¿Tú ves a tu Venga 300 ¿Qué es esto? Mira el nivel Yo los miro así los niveles Fargan Me los cepillo Y luego Déjame a mí Quiero probar la metralleta Por primera vez Perfecto Es que son niveles 300 Tío ¿Qué quieres que hagamos? No, no Vale, vale, vale Me estoy cargando ¿Qué nivel es esto? Pienes que cerca del centro Su No ha sido el gancho Yo estaba haciendo todo sin gancho Y perfecto Tan perfecto no Porque habría que Jijarte al agua Y ir hacia aquel camino de allí Vale, pero antes Vale, lo tengo Vale, lo tienes Perfecto Es por ahí ¿Qué fallos hay en mi ordenador Tan absurdo? Voy a saltar Dinosaurio Dinosaurio al hombro Vale, vale Vale, no dije ¿Sabes? Y mi punto Escucha No La porquería In the seat of the street Vale Me he tomado Me he tomado Estoy yo ahora mismo Un augurio Y que se te va a complicar El episodio un poco Aquí está tu oso Otro, otro Lo matamos, lo matamos Lo matamos Y otro Y otro que nos está disparando ¿Eh? Es el templo del fuego A lo mejor Que veo más fuego aquí Sí Creo que es Por favor Sal de ahí Te veo Bajo, bajo ¿Me ves? Baja, bajo Vale Vimos aquí en un futuro ¿Eh? In the future Eh, hombre Eh, ya sabemos Donde te ameas Serpientes Hasta aquí el episodio de hoy Pesazo Y chao, chao Vale, es mi Estoy escuchando sonidos Para que no lo sepa Fargan se chocó con un coche Mientras miraba el bol Fargan, ¿por aquí es? ¿El camino? No tengo ni idea Vale, pues vamos por abajo Voy con el este Corriendo Vale, yo al menos En el centro Por algún lado Luego lo buscamos en el centro Fargan Sí Llámame Vale, vale Yo, yo Y este también Y este también Eh, no me he llamado a mi ¿Me ves? Sí, sí, tú a mi Vale, estamos juntos en esto Paisaje nos dijo Bueno, chicos Me choqué con un móvil Que han dicho Aquí Eh, Fargan ¿Dónde dejamos a nuestros voladores? Gancho Yo te he echado un cable ¿Me puedes echar un cable y matarlos? Lo intento, sí Mueres Vale Vale Y ahora desde aquí Habría que saltar A esa Y los voladores al hombro, ¿no? Ya, pero si luego tenemos Que estamos súper con la poción Buah Súper estoy ya a salvo Vale, ahí tengo más murciélagos Evitamos enfrentamiento Fargan Le voy a echar una mano, ¿vale? Mira Ahí está Muy bien Pues voy a por él, Vegetta No lo he tenido todavía Eh, nunca En el combo Vamos directamente Hemos tardado tres minutos En hacer la presentación Nos vamos Nos vamos superando Porque generalmente Dime ¿Te quieres hacer unos videos en la piscina? Sí, tío Los estoy matando a escopetazos, ¿vale? Nunca se... Pues, en fin Demasiado bueno para ser cierto Fargan Se me ha ido por completo Vamos a asegurar Vale, venga Ha caído uno Lo bueno que son niveles altos Pero tienen poca... Es el otro camino Sígueme Vente conmigo Puedes retroceder Me persigue estar contando Lo exactamente del video Te he metido Te he metido Donde tú vayas Yo voy Sígueme, sígueme Tú sígueme Yo a ti no Fargan No, no Porque estoy saliendo de aquí Vale Tal, porque te vas a meter A traficante El caso, chicos Ven aquí Ven aquí Sácate el dino En cuanto toque suelo Sácate el dino Y montate Destrozar Ya, por eso, por eso Me piro Entonces, hoy nos vamos a ir A la última cueva ¿De acuerdo? Para ello Hemos preparado Unas cuantas pociones Como estáis viendo aquí Y a su vez también Tenemos suficiente munición ¿Seguro? ¿Por abajo? No tengo ni idea Yo qué sé De un gancho El gancho es un mod ¿Sabes? Tú piensas que esto Se tendría que poder hacer Sin gancho ¿Sabes? Vamos Vale Salto Que tensión, chavales Nunca deja atrás A otro compañero No me pueden, no me pueden envenenar Cuidado Vamos en uno Bueno, bueno Como mi compañero Igual de corto el episodio Que mi compañero Así que si queréis Bueno, saltar aquí Lo intenta Que lo van a intentar Vegetta Que eres Draculín A ver, podemos luchar Eh, Fargan Ya sé lo que vas a hacer Con los murciélagos Pregunto ¿Qué nivel tenías? Porquería Pero escucha ¿Cómo hay animales Con este nivel? En plan normalito Me sigues En gancho A ver Fargan Te está costando un poquito ¿No? Me está costando la vida Fargan Escorpiones A nosotros Igual ahí está El centro del mundo A ver Vamos a verlo Vale El que acabamos de matar Vegetta Es nivel 190 El escorpión Que acabamos Vale, Fargan Cuidado Es que estoy viendo La gente más bonito Que jamás Haya visto el ojo humano Vale Han caído Han caído Escorpiones Fargan ¡Hola! ¡Ostras tú! Que lugar más chungo Eh No, no, no Es chungo Y No me lo creo Es su primera aventura Fue una vez Que le sacamos De casa Lo he visto Y la verdad Es que ha sido Un fallo Súper absurdo No sé Que ha podido pasar La verdad Creo que Fargan Vamos Vale Que buenos somos Leches Aquí tiene que Pues igual Venimos más adelante Pero ahora Ten cuidado Eh Fargan No sé Ni dónde Leches estamos Cuidado 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 Los que te quitan La armadura Enganchado O sea Digo Digo Porque mi personaje Digo Porque mi personaje Se ha No, no Quítate Lo acabo de hacer Por eso Vale Hay dos templos De fuego Entonces Nos ha durado poco Eh ¿Vegetan? ¿Scorpiones? Sí El profesor de Kimigan Nos lo ha dicho Nos ha contado Que Despejada Y luego Seguimos avanzando ¿Sabes? Claro Cuanto Si se puede saltar Mira Vale Podemos ir saltando Ahora que Lo estamos jugando Más En profundidad Aquí pegado a la pared Y salta Tío El Minecraft Vale Siga El Ark Perdón El Minecraft La cubata Vale Fargan No Que te están persiguiendo Pero vamos Vuelve Vale ¿Me sigues? Sí Fargan Yo creo No, no, no Un templo de fuego Te acuerdas Dejaría la parte de abajo He saltado Lo he hecho bien Me has hecho tope Me has tirado Me he enganchado Lo primero Un huevaco Son 10 Dos son 20 Estoy aquí en unas clases Hola chaval Que guapo Posible miniatura Es para que no me pillen Las estas ¿Me ves? Vale, vale Por el de la pared Ah Que me la juegue yo Fargan Sí La respuesta La respuesta es sencilla Y fácil Ir por el borde de la pared Vamos a ir Es que hay otro camino Justo por ahí encima Vale, vale Si es mi animal Vale Es el animal que llevo dentro ¿Me sigues? Te siguen unas serpientes Lo intenta Mátalas No, mejor mátalas Mi dinosaurio está a mitad de vida Con la tontería Que cosa mal bonita Que cosa mal bonita Fargan, mira Vamos a por el pavo Vamos para allá del tirón Vale, Fargan Aquí hay dos caminos Subimos abajo Y hoy espérate Que no pase De verdad Voy a saltar Voy a intentar saltar Murciélago nivel 290 Y nivel 3 Pero bueno Para hoy tenemos Es una ventaja que tenemos Por tener el gancho Y ya está Y yo diría que hay que ir aquí Mira, por aquí De nada, espejeta Es que es enorme Si quieres investigamos la derecha Y luego Vale, seguimos por ahí Yo los hago a mi Escucha Está al lado de Que digo una cueva, Fargan Que hoy nos encontramos En el último episodio Aquí por la pared Vale, Fargan, voy Leyenda de los mumuchumus Vale, que eran los que vivían Es que mira Es que mira que cueva, chaval No, esto es gigante, tío Y la verdad que este juego Eh Murciélago ¿Quién quiere? ¿Quién quiere un compañero? Pero, escucha Que ha sido Escuchad Eh Mira Tranquilo, yo estoy aquí Yo estoy aquí ¿Estás siguiendo tú? Las coordenadas No Vamos a ir a la izquierda Porque Chicos Hasta aquí Se han dicho que es la cueva Más interesante Más increíble Y donde puede ser La de No sé qué Y ¿Qué es esto? Plantilla Su aguante aumenta Vale, Fargan No, eso sáltalo Sáltalo Metrajeta Ya sabéis que esta metralleta la conseguimos Eh, yo mira por dónde estoy avanzando, tío Vale Seguimos Nos enfrentamos, ¿no? Tenía que haber traído el castor, te lo dije Dime Dime qué nivel es este Porque es precioso Eh, no te veo Eso era al principio Eso era al principio Toco de artefacto Apurado 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 Pino recto que va hacia los pinchos esos de allí que vemos al fondo ¿Qué hacemos? No tengo ni idea, tío Ok Metralleta en mano Este bordecito, creo Oh, y yo, pero Espérate ¿Cuánto es esto, tío? Toco de artefacto Solo nos queda un artefacto más Y podremos invocar al gran nivel 20 Porque la gente veis aquí que se queda Vale, Fargan, ¿dónde está la prueba? Vale, sube para arriba, sube para arriba Vale, sígueme por aquí Vale, Fargan, mira Ahí enfrente veo un hueco Veo un agujero, ¿lo ves? Sí, lo veo Creo que es el centro Quédate ahí para hacerme tope Vale, lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho De que continuéis aquellos que sois fieles al que tienen un huevo de vida Venga Eh, las estoy haciendo Toma cagada que acabo de echar Vale, Fargan Me he echado el gancho por si acaso, ¿sabes? Vale, es por aquí Es por aquí, sí, sí, hay que saltar Ayúdame, porque Estas son las Wastermanes, eh Fargan Uh, yo se hubiera muerto, eh, ya te digo Fargan, ¿dónde está? Mira, ¿dónde está? Ah Fargan Batman ¿Qué? Estoy llegando Uh Batman por nada Eh, arañas Ahora De que no votéis positivamente a la serie Fargan, de hecho Estoy yo donde Eh, había niveles acuáticos aquí Peligroso Vamos a enseñarles lo que tenemos ya hasta el momento Un total De un huevado Conocido, de verdad que Cuidado con los que Con los que te quitan los estos que están por aquí, eh ¡Oh, casi! Mira esto ¡Hola! En teoría Sí, a ver Salto, eh Tío Vale, te veo, te veo, Fargan Eh, yo creo que sí, eh ¿Que me equivoco? Vegetta, Vegetta, necesito tu ayuda Vale, 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 vale ¿Cómo que has escuchado ahora? Sí Sí, vamos Hey guys, what's up? It's TotallyTuberman66 Uh, today I'm coming out of your brand new video We're gonna be reacting to a person who reacted to, um, Dylan of the Dead video And, um, it was pretty good, man Um, people wanted me to react to it So that's what we're gonna do today Let's get right Into the news Into the video No No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!